Uno de los sicarios más jóvenes de los carteles más peligrosos, la historia del crimen organizado está repleta de niños sicarios que matan por encargo de las mafias, Juanito Pistolas, Daniela la Güera, Jocelyn la Flaca o Edgar el Ponchis, son algunos de los jóvenes utilizados por clanes de la droga como sicarios para asesinar y realizar trabajos más sucios, sus historias están marcadas por la tragedia, en la cárcel o brutalmente asesinados, solo uno de ellos ha logrado salir de ese oscuro mundo. Bienvenidos a un nuevo video, si te agrada este tipo de contenido se parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Juanito Pistolas era la historia viva de cómo los narcos y carteles reclutan a niños inocentes para incluirlos en sus filas, Juanito no tenía apellidos, pertenecía a un grupo de sicarios llamado Tropa del Infierno del cartel del noreste, Pistolas era un niño que vivía en Tamaulipas con su familia, a sus 13 años se quedó huérfano después de que miembros del cartel del noreste asesinaran a sus padres y lo reclutaran como sicario. Después de una detención y 100 asesinatos en el año 2019 conocido como el comandante Chiquitín, fue asesinado a tiros por la policía después de que este y su grupo de sicarios interceptaran varias patrullas de policía mexicana. Los sicarios abatidos iban conduciendo una camioneta RAN con placas de Texas, los delincuentes vestían con un uniforme militar e intentaron emboscar a un grupo de policías de las inmediaciones del aeropuerto. El enfrentamiento desembocó en el tiroteo que acabó con los atacantes, entre los que se encontraba Juanito, que perdió la cabeza por disparos de bala calibre 50. Yoselin Alejandra Niño, la flaca. Yoselin fue una famosa sicaria del cartel del Golfo, que operaba en la zona de Tamaulipas. Este cartel está directamente enfrentado con el cartel del noreste, al que pertenecía Juanito Pistolas. Los asesinatos por el control de territorios y las actividades delictivas entre ambas bandas son comunes, siendo el mayor azote de la población de Tamaulipas. No existen datos oficiales del nacimiento de la flaca, pero las estimaciones situan su llegada al mundo de los años 90. Su apodo fue acuñado por el propio cartel para el que trabajaba, sino en honor a la Santa Muerte Mexicana, muy venerada entre las mafias mexicanas. En el 2015 se volvió famosa cuando un usuario anónimo subió imágenes suyas posando con armas de fuego a Twitter y a Facebook. Después de una investigación, se determinó que las imágenes habían salido a la luz en una campaña del grupo Los Ciclones, pertenecientes al cartel del Golfo. Que se enfrentaban a los metros, la flaca quedó entre el fuego cruzado de los dos grupos relacionados con el cartel del Golfo. Los ciclones buscaban publicar en la mayor cantidad de foros información posible de sus adversarios para que la policía los capturara. No obstante, la flaca no fue identificada por la policía, sino por un grupo de Los Metros, que la relacionaban con Ciclón 7, el cual era el líder de Los Ciclones. Después de ser identificada por los delincuentes, la flaca fue capturada en algún momento del 12 al 13 de abril de 2015 en la población de Río Bravo. Al día siguiente, una división de las autoridades mexicanas en Matamoros, también en Tamaulipas, encontró el cuerpo de Jocelyn en una nevera portátil. El cuerpo había sido desmembrado, congelado y depositado en el recipiente que fue abandonado en un parque en público. La autopsia reveló que había sido ejecutada de un tiro en la cabeza y que su edad estimada en el momento de su muerte era entre los 18 y 22 años. Daniela, alias La Güera, otro ejemplo de personaje femenino de este mundo de asesinatos y drogas es el de Daniela, La Güera. Actualmente tiene alrededor de 27 años, edad suficiente para haberse forjado una cruel imagen dentro del cartel del noreste. La joven está actualmente en prisión tras haber sido detenida por la policía mexicana. Acusada de haber ordenado la ejecución de la fiscal Antisecuestros, Lucía Butrón, en Ciudad Victoria en marzo de 2019, después del asesinato de la fiscal Daniela Ulloa al estado de Hidalgo. Sin embargo, fue localizada por fuertes lazos y comunicaciones con los miembros de la organización en Tamaulipas. El asesinato de la fiscal fue ordenado por La Güera, después de que fuese emitida una orden de captura contra Isabel Treviño, otra líder del cartel, que fue detenida en 2017. No obstante, otras versiones hablan de que el asesinato era un plan para desestabilizar al grupo de los Zetas y el cartel del Golfo. La delincuente logró espiar a la fiscal a través de un contacto interno de la Fiscalía Regional que le facilitó todos los datos personales y rutinas de Lucía. Edgar el Ponchis. Edgar vivió el sueño y la pesadilla de pertenecer al narco mexicano. Desde pequeño estuvo relacionado con el mundo del crimen. Sus padres pasaron buena parte de sus niñez en la cárcel por adicciones, posesión de drogas y violencia doméstica, más conocido como el Ponchis. Este joven se inició en este mundillo a los 12 años y su caso conmovió a México por ser la primera declaración pública de un niño narco. ¿A cuántos ejecutaste dices? A cuatro. ¿Cómo los ejecutaste? ¿Eh? ¿Cómo los ejecutaste? Los regoleros. Contó a las autoridades después de su detención en el año 2010. El joven vivió con su abuela en Estados Unidos hasta 2004, año en el que ella falleció y él y su hermana fueron deportados. Edgar intentó hacer su vida normal, pero fue expulsado de varias veces de su escuela y terminó trabajando en la localidad de Tejalpa. Con esta situación familiar, el Ponchis inició en el cártel del Pacífico Sur, entonces controlado por Héctor Beltrán. Durante una operación policial donde varios miembros del cártel fueron detenidos, algunos identificaron a Edgar como el peor de todos los sicarios por sus tácticas sanguinarias. Las autoridades pusieron el ojo en el Ponchis, sin imaginarse que se trataba de tan solo un niño de 14 años. Edgar fue capturado en 2010 y cumplió apenas tres años de internado en un centro de menores, donde recibió educación y salió del analfabetismo. Además de recibir tratamiento psicológico, desde su liberación en 2013 fue enviado con su madre a Estados Unidos por ser considerado como una víctima de los narcos. Aquí también encontramos a Susana. A los 10 años siendo una niña empezó a ayudar a su madre a vender droga. Solo cuatro años después ingresó en un cártel y aprendió a matar. La historia de Susana es una de las tantas que demuestran que los tentáculos del narcotráfico en México se extienden también y cada vez más sobre quienes ni siquiera han cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, la falta de datos concisos, diferentes organizaciones y autoridades estiman que los niños y adolescentes con vínculos con el crimen organizado en México pueden oscilar entre los 35.000 y 460.000. Hace que su realidad se tome casi invisible y pareciera que no existe. Pero sus experiencias, algunas realmente estremezadoras, están ahí. Muchos son utilizados como carne y cañón y captados por los carteles porque saben que sus condenas, en caso de ser capturados, eran mucho menores. La organización Sin Fines de Lucro reinserta, que trabaja con jóvenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal. Escuchó decenas de estos duros relatos en centros de internamiento y arrojó luz sobre su realidad gracias a un estudio llamado Niños y Niñas Adolescentes Recrutados por la Delincuencia Organizada. A continuación te contaré algunos de los relatos más crudos sobre esta realidad. Nací en Monterrey, Nuevo León, en una familia estricta. Mi mamá siempre quiso lo mejor para mí y mis hermanos. Por eso era muy dura con nosotros en cuestiones de educación y valores. Ella tenía dos trabajos. En el primero era ayudante de cocina. Trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. No sé mucho de mi papá biológico. Solo sé que trabajaba para la delincuencia organizada y que lo mataron unas personas en un cártel contrario. Todo esto cuando yo tenía tan solo 3 años. Por eso mi mamá quiso una nueva familia. Y mi padrastro fue el que me dio sus apellidos y me adoptó como hija. Desde pequeña estuve en contacto con armas. Mi mamá tenía una pistola calibre 22 y un revólver 38. Eso lo veíamos normal. Mi mamá y mi padrastro peleaban mucho. Su relación ya no iba bien porque él se drogaba todo el tiempo y eso no le gustaba a mi madre. Por eso decidieron separarse. Como mi madre no nos podía cuidar, convivíamos casi todo el día con la niñera. A mi mamá no le alcanzaba el dinero y cada vez nos veíamos menos. Empezamos a buscar una forma de conseguir algo extra. Un hermano de ella le dijo que podía conseguir más dinero vendiendo droga. Así que se fue metiendo en ello. Vendía crack y cocaína. Como era buena vendiéndola contrataron los del cartel. Primero los Zetas y luego los de Sinaloa. Yo era muy apegada a mi madre. Era muy cariñosa conmigo. Siempre andaba diciendo lo que me iba a hacer a mis 15 años. La admiraba. Quería ser como ella. Era muy fuerte en todas las cosas. Salía adelante por sí sola. Pero así como mi mamá, mis hermanos y yo también empezamos a meternos en el narcomenudeo. A los 10 años empezamos a vender droga para ayudarle con los gastos de la casa. Era el negocio familiar. Cuando el cartel del golfo se apoderó de la zona, mi madre empezó a trabajar para ellos. Ahí la regó porque a los del otro cartel no les gustó nada que ella se haya ido con el enemigo. Por eso dieron la orden de asesinarla. A mi mamá la mató un sicario. Le dio tres disparos. Yo tenía tan solo 12 años cuando me quedé huérfana. Había perdido a la persona más importante en mi vida. A partir de ese día cada uno de mis hermanos tomó caminos diferentes. Yo me quedé en la casa de mi madre y empecé a consumir drogas. Fumaba marihuana. Me metí a píldoras, cocaína. Poco a poco me fui haciendo adicta a ellas. Yo era una niña. No sabía cómo salir adelante. Era cobarde con la vida. No sabía cómo enfrentarla. A los 14 años conocí a un hombre que se volvió mi novio. Él era mucho más grande que yo. Fue quien me envició con drogas más fuertes como el tolueno. Una sustancia inhalante que tiene efectos narcóticos y alucinógenos. También empecé con el crack. Cuando me di cuenta ya me drogaba a diario. El mundo en el que me sumergí me envolvió. Mis nuevos amigos me enseñaron a robar tiendas de autoservicio y autos. Poco a poco me empecé a volver famosa porque era muy temeraria. Asaltaba y robaba sola. Hasta que un día llegó un muchacho que me dijo que era del cartel del noreste. Me enseñó fotos donde yo estaba robando y me dijeron. ¿Qué onda? ¿Te metes a jalar o te doy cuello? Tenía 14 años. No tuve de otra. Llamé armas, droga, carros y yo le entro. Al poco tiempo de entrar al cartel me tuvieron y me acusaron de delitos contra la salud. Pero solo estuve internada un mes. Cuando salí lo tenía muy claro. No quería vender droga. Yo quería matar gente. El cartel tiene diferentes áreas. Venta de droga, secuestro o extorsión. Trata de personas y sicariato. Ese era el grupo al que quería entrar. Para eso tenía que pasar varias pruebas. La primera fue asesinar a un hombre afuera de un bar. Me dieron un arma calibre 40 color negro. Sabía cómo se utilizaban las armas porque lo veía en las películas. Pero en realidad nunca había disparado una. Eso no me detuvo. Sabía que tenía que realizar el encargo porque de eso dependía mi vida y la posibilidad de trabajar para el cartel. Le disparé cuatro veces y salí corriendo con la adrenalina a tope. Me gustó. Quería más. Se me hizo como una adicción. Finalmente había encontrado algo que me hacía sentir mejor que la droga. Asesinar. Fui entrenada para disparar, asesinar, mutilar y vender droga. Pero lo que más me llamaba la atención era asesinar personas. Lo hacía hasta con mujeres. Yo preguntaba si tenían familia. Cuando me decían que sí les decía. Con más razón. Para mí era una forma de liberar el enojo que había sentido cuando mataron a mi madre. Pensaba, pues si ellos hicieron eso a mi mamá. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Mis víctimas eran mujeres que tuvieron hijos. Quería que ellos sintieran lo que yo había sentido. Las mataba en frente de los niños. Lo que llamó más la atención de los responsables del estudio de Reinserta, que escucharon historias como la de Susana, fue el impacto psicológico sufrido por la gran mayoría de entrevistados en forma de ansiedad, depresión o estrés postraumático tras haber estado expuestos a tal grado de violencia. Casi todos venían de contextos violentos, de maltrato hacia ellos. Muchos fueron abandonados a temprana edad. Desertaban de la escuela y tenían acceso a drogas incluso a los 10 años. Lo que era un escalón previo para vincularse a la delincuencia organizada. Destaca Marina Flores Camargo, directora de investigación de la ONG y quien lideró el estudio. Estos testimonios permitieron entender los diferentes modos de operar según la zona del país. En el norte por su cercanía con la frontera de Estados Unidos. Es donde los jóvenes confesaban mayor facilidad para transportar droga y donde los entrenamientos para ser sicarios con apoyos militares son más violentos y largos. Con esto llegamos al final de este vídeo, si te ha gustado dale like, comparte con tus amigos y activa la campanita para que no te pierdas de próximos vídeos como este. Hasta la próxima.